Con un saludo, queridos aprendices, les habla la teacher Laura Pinzón, su instructora de nuestro curso virtual English Does Work. Darles la bienvenida a este sencillo tutorial que tiene por objetivo darles la bienvenida al programa y explicarles las actividades previas de inicio del curso. En primer lugar, pues les queremos presentar nuestra nueva plataforma SAHUNA, que es el LMS, en donde estaremos desarrollando nuestro curso virtual. Para acceder, pueden ustedes digitar sahuna.cena.edu.co y a mano derecha encontrarán una selección para tipo de documento, teniendo en cuenta que están ingresando por curso SAHUNA. Van a escribir su número de documento de identidad y la contraseña con la que ustedes ingresan a SOFIA Plus, misma contraseña con la que se inscribieron a nuestro curso. Este entonces es el nuevo portal que nos llevará al ingreso de nuestro programa de formación. Ya una vez damos nuestros datos de usuario, encontraremos esta página principal, en la cual encontramos nuestro nombre en la parte superior y en la parte central vamos a encontrar el curso que estemos desarrollando. En este caso, encontramos el nivel 3 del curso de English Does Work, en el vamos a aplicar y vamos a encontrar entonces en ese momento esa presentación del programa de nuestro curso. Entonces, de esta manera encontramos nuestro LMS, en el cual van a aparecer unos botones de navegación a mano izquierda, al igual que en el panel central. Importante notar que estos botones de navegación se pueden explorar desde este panel principal o desde el lado izquierdo de nuestra plataforma. Vamos a ver que son atajos, pero es importante que ustedes escojan la manera de pronto navegar por el espacio. Lo primero que es muy importante que sepamos de nuestro curso es que todas las comunicaciones que vayamos a recibir las vamos a encontrar en el botón anuncios. Vamos a picar en él y vamos a ver cómo cronológicamente aparecen unos anuncios que nos van orientando los diferentes momentos del programa. Para leerlos, vamos a picar en el título del anuncio y aquí, por ejemplo, nos están dando la bienvenida a nuestro curso, indicando la fecha de inicio y terminación del mismo, la presentación de la instructora, su correo electrónico y, por supuesto, el ingreso por medio de esa junta. Este anuncio también fue remitido a sus correos electrónicos, pero es muy importante que sepan que las comunicaciones del curso van a reposar entonces en ese botón anuncios. También vamos a encontrar un anuncio que nos hace una bienvenida inicial y una invitación a explorar en esta apertura los diferentes botones como la información del programa que encontramos aquí a mano izquierda, donde aparece la presentación del curso, el diseño curricular o los contenidos programáticos que vamos a tener en el programa, algunos documentos de interés del programa, algunos documentos de interés del aprendiz y, finalmente, una invitación a participar en el foro social. Recordemos que estamos hasta ahorita en un proceso de familiarización con el programa, todavía no hemos ingresado a perder la formación y es por eso que estamos explorando todos estos botones. Para el efecto, se ha programado que desde hoy 16 hasta este día jueves vamos a tener unas actividades de familiarización que no son calificables y que nos permitirán orientarnos en el adecuado manejo de la plataforma. El objetivo de estas actividades, insisto, es que ustedes conozcan nuestro aplicativo porque ya el día 19 vamos a empezar con la formación, con la primera semana de trabajo y por eso es tan importante que en estos días previos hagamos el ejercicio de explorar en programas. Vamos a hacer una invitación a desarrollar unas actividades ubicadas en el botón actividades iniciales, aparece también aquí a mano izquierda, estas actividades son la actualización de datos personales, el desarrollo de diagnósticos de conocimientos previos y, de nuevo, la participación en el foro social. Vamos en un momento a ingresar a ver qué es lo que nos están solicitando y finalmente encontramos un anuncio que también se copió al correo en el que nos invitan a nuestra primera sesión en línea, que será en el caso de nuestro curso, la presentada aquí en el anuncio y aparece el link aquí en la parte inferior que nos va a permitir ingresar directamente a ese encuentro, en el que yo estaré esperándolos a las seis de la tarde para poder explicar cómo se va a trabajar en el curso, cuáles son los contenidos, cómo se evalúa el programa, de qué manera vamos a cumplir todos los resultados de aprendizaje producto de unos objetivos comunicativos y lingüísticos y cómo vamos a aprobar nuestro curso de English Task Force. Fijémonos cómo este espacio de anuncios, que aparecía acá en este atajo, nos va a permitir conocer los avisos día a día del trabajo del programa. Entonces, al ingresar aquí de nuevo a la parte central del curso, me dirige o redirige de nuevo al panel central, donde aparecen los anuncios. Podéis encontrar una serie de títulos muy importantes, como la información general, para poder abrir los picos en el triángulo. Ahí me van a, de pronto, explicar lo que el anuncio me indicaba, la información del programa, el diseño curricular, que se explicarán en profundidad en nuestro encuentro del próximo día jueves. También hay una invitación al foro de dudas y inquietudes. Si ustedes tienen cualquier duda, participen en el foro picando en el título y dándole a responder a la invitación de la teacher para que pueda, de pronto, responder sus dudas para el inicio de este programa. Entonces, eso encontramos en la información general. Espero que mañana 17 tengan la oportunidad de aprovechar el día revisando esos botones. Y también revisando el cronograma que vamos a explicar en nuestro encuentro de una manera detenida, que nos va a indicar las fechas de transición de semana a semana en este curso que inició el día de hoy y que terminaremos en un mes exactamente. Este cronograma nos va a indicar cómo vamos a navegar, por ejemplo, en estos días preliminares no calificables, haciendo la exploración de la información del curso, el cronograma, los diagnósticos de conocimientos previos y el foro social. Y también nos va a presentar lo que va a ocurrir en cada una de las semanas de trabajo, tanto con el objetivo que se pretende desarrollar como con la evidencia que se va a remitir. Esto lo vamos a explicar también en detalle en nuestra conferencia. Vamos a trabajar en la primera semana, después en nuestra segunda semana con un nuevo objetivo y una nueva evidencia. Y finalmente en la última semana en la que tenemos dos evidencias, disponiéndose como fecha límite de envío de todas las evidencias el día 15 de mayo. Entonces, este cronograma hay que tenerlo a la mano, hay que revisarlo, no va a redireccionar de nuevo hacia atrás. Lo encontramos aquí en el panel central bajo el título de cronograma. Además de esta exploración que vamos a hacer en estos dos días, espero que ustedes también mañana y en más tarde el día jueves durante la jornada del día, hagan estas actividades iniciales que nos van a permitir estar listos para la formación que comenzará el próximo día viernes de manera formal. La primera actividad inicial es la actualización de datos personales, que no es nada diferente a, vamos a aplicar aquí en el recurso educativo, verificar en Cera Sofía Plus que su ingreso a este aplicativo esté realizado con su identidad. Debería registrar de manera apropiada, es decir, que ustedes puedan ver que su nombre está escrito apropiadamente, que no tiene errores de ortografía, y para eso van a seguir este paso a paso que lo dirigirá a Sofía Plus para que ustedes puedan verificar que sus datos se encuentran registrados de manera apropiada. Aquí tenemos un ejemplo de un nombre que buscamos que ustedes verifiquen. Si su nombre está, por supuesto, registrado de manera apropiada, pues le vamos a dar simplemente salir y de esa manera quedaremos tranquilos que se verificó que nuestra identidad corresponderá al certificado que se expedirá a la culminación del curso. Repito, esto se encuentra aquí en el botón actividades iniciales bajo el subtítulo de actualización de datos personales. También vamos a participar en el foro social, que es un espacio en el que nos vamos a dar a conocer. Al picar ahí voy a encontrar la participación de la teacher Laura, la cual puedo ir dando clic en el título. Y vamos a conocer un poquitico de quién es la teacher, cuál es su formación académica, formación familiar, personal, y por supuesto dándoles la bienvenida a todos a este nuevo programa. Para saludar a la teacher y los demás miembros de esta comunidad, vamos a picar en responder y vamos de esa manera a escribir nuestra respuesta para después enviarla al foro. Esta actividad también es no calificable y yo espero que tengamos la oportunidad de realizarla entre el día de hoy y mañana, para que en nuestro encuentro de conferencia, explicar al inicio que se da en el día viernes, pues todos tengamos ya nuestra participación. Finalmente tenemos un diagnóstico de saberes previos que no es calificable, pero que pretende que ustedes puedan esbozar haciendo clic en responder preguntas que vamos a trabajar en el curso. Vamos a ver que en este curso vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con preposiciones, ubicaciones de sitios en la ciudad. Así que espero que ustedes contesten estas preguntas de la manera más honesta, con mayor tranquilidad, ya que no es un elemento calificable, pero sí es algo que nos permitirá a nosotros conocer qué se va a trabajar en nuestro curso. Entonces espero que todos tengan la oportunidad de desarrollarlo para que la teacher pueda recibir sus respuestas. Dicho eso, entonces se culminará con esa tercera actividad inicial, que también es no calificado. Pues este sencillo tutorial, pues tenía ese objetivo de invitarlos a ingresar a hacer esa exploración de los anuncios, de la información general del cronograma, del cronograma y las actividades iniciales. Ya en nuestra conferencia haremos la participación. Recordemos que aquí en el anuncio de invitación a la conferencia, la teacher Laura nos da un link de acceso para que nos encontremos y podamos explicar cómo vamos a trabajar en estos días. Les agradezco a todos el haber estado en este encuentro conmigo. Espero que este tutorial esté siendo claro. Va a ser el primero de varios que vamos a desarrollar y pues espero que podamos contar con la presencia de todos ustedes en nuestro encuentro para entender cómo vamos a estudiar material, desarrollar competencia, calificar envíos y certificarnos dentro de este curso English Dashware. Muchísimas gracias a todos y espero vernos en nuestro encuentro de semana 1 e inicio de actividades. Muchas gracias.